Si tú quieres caminar como Cristo, tu esperanza es andar como Él, sentir lo que Él sentía, amar como Él amó. Muy difícil y penoso es el camino, pero en Cristo encuentras paz. Sé que puedes seguir sus pisadas, yo sé que puedes porque Él te ayudará. Si tú quieres hoy andar como Cristo anduvo a mí, solo tienes que dejar que su Espíritu de amor hoy viva y reine dentro de tu corazón. Solo tienes que dejar que su Espíritu de amor hoy viva y reine dentro de tu corazón. Si tú quieres caminar como Cristo, deberías reflejarlo en ti, y buscar a las almas que hoy perecen angustiadas en el mundo del dolor. Muy difícil y penoso es el camino, pero en Cristo encuentras paz. Señor, sé que puedes seguir sus pisadas, yo sé que puedes porque Él te ayudará. Señor, si tú quieres hoy andar como Cristo anduvo a mí, solo tienes que dejar que su Espíritu de amor hoy viva y reine dentro de tu corazón. Solo tienes que dejar que su Espíritu de amor hoy viva y reine dentro de tu corazón. Solo tienes que dejar que su Espíritu de amor hoy viva y reine dentro de tu corazón. ¡Gracias!